El programa, el servicio penitenciario, toma conocimiento de un programa similar, es decir, un programa que se inició en 1981 en Estados Unidos por una religiosa, Pauline Quinn, que vino a la Argentina invitada por el doctor Juan Enrique Romero en un congreso internacional sobre animales y salud. Nos gustó esta idea de usarlo como herramienta al programa y al animal para hacer una inclusión social, para trabajar más sobre la realización social de las personas privadas de libertad. Y a principios de 2011 se firma un convenio entre la asociación SOS Vida, que preside el doctor Romero, incorporamos a egresados, a diestradores egresados de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional de Buenos Aires, un médico veterinario y lanzamos el programa en el 2011 con tres perros labradores. La diferencia entre los programas de Estados Unidos con Argentina, que en Argentina lo asume este rol el Estado, mientras que en Estados Unidos son asociaciones voluntarias con fondos propios y los que les dan las unidades carcelarias o los centros penitenciarios, les dan el espacio y la posibilidad a la persona privada de libertad de incorporarse al programa. Yo, por ejemplo, nunca tuve un perro en mi vida, en libertad, y he aprendido, o sea, he tratado de aprender lo más que puedo, a convivir, cosas muy bonitas que nunca supe. ¿Qué enseñó a Doris, por ejemplo? Uy, la amistad, que es lo más el cariño que te lo devuelven multiplicado, el que le das, el agradecimiento por una caricia, por una palabra, y ha sido muy bonita la experiencia. Aprende una amistad incomparable y también un amor incondicional. Bueno, las cosas básicas, porque, en fin, como son chiquitos todavía, están en entrenamiento, o sea, las cosas básicas como sentarse, echarse, están aprendiendo a agarrar cosas con la boca, o sea, todo lo básico. Me ayuda en todo. ¿Qué hace? Me abre la heladera, me alcanza el agua, me abre la puerta, me cierra, me prende las luces, me alcanza las cosas que se me caen. Cuando voy a pasar el semáforo, voy a pasar la calle y se me cruza cuando está el semáforo en rojo y me acompaña de donde yo voy. Bueno, me gusta, es lindo saber que puedo ayudar a otras personas, es lindo. Y, bueno, ahora me quiero dedicar también a adiestrar. Así que el año que viene ya en libertad voy a poder dedicarme a lo que es adiestramiento. Estoy pensando en terminar el secundario ahora para poder estudiar la carrera de veterinaria. Vamos aprendiendo todo lo que es entrenar al perro, ¿no? La soberanía de ellos y aprendemos nosotros también, con ellos, junto con ellos. En la Argentina lo que se generó es un hecho estatal, es un hecho desde el Servicio Penitenciario Federal, creando el programa formalmente, oficialmente y como un hecho de gobierno. En el resto del mundo, en la mayoría de los servicios penitenciarios, los servicios son depósitos de personas. Y punto. Me olvido. Está fuera de la sociedad. En la República Argentina, el Servicio Penitenciario Federal y nuestro sistema penitenciario, en la concepción filosófica, sobre todo más aún desde nuestro gobierno actual, es respetar los derechos humanos de esa persona. El único derecho del que está privado es la libertad, digamos, pero el resto de los derechos los tiene presente y puede devolver mucho a la comunidad.